Tú que me decías que todas tus fantasías Las hice realidad Tú que no esperaste que te fuiste Y me dejaste sin mirar atrás Tú que cuando estabas en mis brazos Me decías que esto era más que amar Y que con el tiempo te alejaste Y preferiste dejarme en soledad Fuiste un error Contigo aprendí que se puede mentir Sin importar el mundo Contigo yo sentí que allá en tu corazón No existe un rumbo Y ahora a quién vas a amar A quién vas a extrañar Y cuando esté otro en tu cama No, no te vas a lamentar Y ahora a quién vas a amar Cuando quieras llorar Ya nadie te dará la calma No, no me vengas a buscar Ve y dile a alguno Que estás sin rumbo Ay, con pasiones que se canta Cristian Montoya El amor es bello Es puro y sincero Pero la realidad Es que llega alguien Que enamora y te deshace Cambia tu libertad Y ahora es que yo entiendo Que yo era tu amuleto Lo siento ya no más Tú decidiste irte Arriesgarme y entregarte Y más bien a ese don Juan Y te pregunto Y ahora a quién vas a amar A quién vas a extrañar Y cuando esté otro en tu cama No, no te vas a lamentar Y ahora a quién vas a amar Cuando quieras llorar Ya nadie te dará la calma No, no me vengas a buscar Ve y dile a alguno Ay, amor Ahora tú a quién vas a amar